El café y el grano de oro están recuperando su valor y las proyecciones para la cosecha 2022 son muy optimistas, informó el presidente del Banco Central de Reserva. El café salvadoreño que es muy bien demandado por todas las economías, un crecimiento de un 62% acumulando 145 millones de dólares en el primer semestre de este año. Los representantes del sector cafetalero confirman esa recuperación en la cosecha 2022 que ha dependido de otros factores, incluso ambientales. Bueno, para esta cosecha 2021-2022 estamos esperando 925 mil quintales oro-uva. Tenemos un incremento del 16% que vamos a tener para esta cosecha. Sí, todo será en cuanto a una buena fertilización y un buen cuido en cuanto al manejo de plagas y el manejo de los suelos. Y con un buen invierno yo creo que pudiésemos llegar a tener un poco más de lo que tuvimos este año. En los primeros siete meses del 2022 se vendieron 327 mil 477 quintales de café. Su valor superior fue de 24.5 millones de dólares, según el Consejo Salvadoreño del Café. Los países principales de exportación del café salvadoreño en un 57% es Estados Unidos, es el principal comprador de nuestro café. Los productores consideraron que la mejora en la producción cafetalera se debe a programas ejecutados por el gobierno, como resiliencia climática, así como la aprobación de la ley de creación de fideicomiso de 640 millones de dólares para el rescate de la caficultura, que se enfoca en la reingeniería de la deuda y la reinversión en la cadena de producción del café. Y hay otras iniciativas por ejecutar. Estamos por inaugurar el Instituto de Investigación del Café de El Salvador, un instituto que esperamos va a retomar las riendas de esta importante área. El cultivo de café trae beneficios económicos, sociales e incluso ambientales, por eso es una importante apuesta estratégica. Estoy seguro que si logramos levantar el sector cafetalero, vamos a tener beneficios económicos, sociales, incluso ambientales. Los mercados internacionales demandan ciertos tipos de café que se pueden producir en El Salvador, por lo que se deben analizar bien las apuestas estratégicas en función de la demanda. Precisamente que el mercado internacional es exigente y como es exigente, pues también tiene que entregársele café de calidad, ¿verdad? Porque si no, lo rechazan y después hay problemas. Para lograr mantenerse en este rubro es de que el caficultor tiene que hacer un esfuerzo muy grande. Con ayuda del ministerio, ¿verdad? Y gracias también al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, vamos a poder tener acceso a otros tipos de mercados, ¿verdad? No vamos a depender solamente del mercado nacional. En El Salvador, no solo se produce café para exportar, sino también para consumo interno. Hay familias que lo procesan para su propio consumo. Primero me traen el café uva, después lo pongo a secar y lo mando a desquebrajar al molino. Ya después lo sacudo, lo saco en oro y pues ya en oro pues lo puesto en mi comando. Con imágenes de Roberto Linares para el noticiero Briseida Morán. ¡Gracias!